hola gente como están y sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube a mi canal de cocina cocinando con eddie mucho gusto me presento mi nombre es edison vidal y en el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos ricos y deliciosos fideos yakisoba si quieres saber cómo se hace esta receta quédate en este vídeo porque empezamos ya bueno gente antes de pasar a cocinar vamos a dar una pequeña aclaración de qué son los fideos yakisoba como su nombre lo dice son unos fideos fritos muy típicos de la gastronomía japonesa digamos que cada país de asia tiene sus propios tipos de fideos con los ingredientes y las técnicas de cada país por ejemplo china tiene hecho bien japón tiene los yakisoba tailandia tiene el pad thai y así con muchos países de asia la característica principal de este tipo de fideos es la cocina al guac ustedes saben que a mí personalmente me gusta mucho cocinar algo porque las cocciones son muy cortas y aparte eso el fuego y el guac le dan un toquecito ahumado a la comida que hace que quede realmente deliciosa digamos que este tipo de fideos se diferencian de los otros por el uso de una salsa que es la famosa salsa yakisoba que es una salsa un poquito más dulce que ahorita en unos momentos vamos a hablar un poco más acerca de ella y vamos a dar algunas opciones para que la puedan preparar en casa en dado caso que no la consigan no siendo más estas son la lista de ingredientes que vamos a usar hoy tenemos como proteína principal pechuga de pollo acá tengo dos unidades de pechuga de pollo que simplemente he cortado en cubos y de marinado con sal y pimienta digamos que no necesita nada más sin embargo si ustedes no tienen pechuga de pollo quieren usar otro tipo de proteína como ternera como cerdo como incluso solo las verduras o tofu ustedes pueden usar la proteína que ustedes más prefieran por otro lado tenemos acá una serie de verduras o de vegetales tenemos por acá un calabacín o un zucchini que ahorita les voy a explicar cómo cortarlos cebolla roja cebolla blanca tenemos por acá zanahoria pimiento verde y pimiento rojo por otro lado también tenemos por acá nuestros vídeos estos vídeos pues no sé si sean los típicos de los yakisoba pero estos son unos vídeos de indonesia que también funcionan muy bien ahorita les voy a explicar cómo los vamos a cocinar y por último tenemos por acá nuestra famosa salsa yakisoba que está pues ya prácticamente se encuentra en cualquier tipo de supermercado asiático pero si ustedes no la encuentran ahorita les voy a dar alguna opción para pues preparar una salsa de yakisoba casera por otro lado tenemos por acá una serie de ingredientes con los cuales vamos a preparar una vinagreta entre esos está el aceite de sésamo o aceite de ajonjolí muy famoso y típico en la gastronomía de países de asia tenemos por acá salsa de soya esta es la que yo voy a usar en el día de hoy se llama kikoman no estoy patrocinando a la marca usen una salsa de soya que no sea tan salada yo estoy acá usando en este caso esta marca pero ustedes pueden usar la marca que ustedes más prefieran también tenemos por acá un poquito de aceite de girasol y limones y aparte de eso para decorar el plato vamos a usar semillas de sésamo pasamos por acá a nuestra tabla que está completamente limpia e igual los vegetales aparte de estar pelados ya están completamente lavados vamos a pasar a cortar todos nuestros vegetales vamos a empezar con nuestra cebolla vamos a usar dos tipos de cebolla cebolla blanca y cebolla roja para darle un contraste de colores vamos a cortar nuestra cebolla en julianitas así más o menos de esta forma cuando veamos que ya no se pueda parar la costamos y seguimos cortando así en julianas tampoco queremos que queden tan finas para que no pues se deshagan tanto en la cocción que va a ser algo entonces vean algo así más o menos es lo que queremos vamos a pasar a dejar nuestra cebollita en un recipiente donde vamos a ir colocando todos nuestros vegetales ya cortaditos por otro lado vamos a pasar a cortar nuestra cebollita roja que prácticamente vamos a hacer lo mismo a cortar así en julianas acostamos y seguimos cortando y así más o menos es como nos tiene que quedar vamos dejando ahí con el resto de ingredientes perfecto tenemos por acá nuestra zanahoria todos los cortes de estos vegetales lo queremos en julianas con ayuda de un pelador vamos a pasar a pelarla muy bien más o menos así de esta forma y acá vamos a pasar a cortarlas vamos a quitarle a esta parte de arriba la parte de abajo que está un poquito fea y vamos a cortarla en tres más o menos luego de cortarla en tres digamos que la zanahoria es un poco incómoda y complicada de cortar vamos a hacerle una pequeña base para que ya se sostenga no se mueva y no nos vayamos a cortar y luego de ello vamos a sacar algunas láminas luego de sacar nuestras láminas vamos a sacar unas julianitas muy finas así más o menos de esta forma y algo así más o menos es lo que queremos vamos a pasar a cortar toda la zanahoria de la misma forma cuando ya la tengamos lista vamos a pasar a colocarla acá en nuestro recipiente ahora vamos a pasar a cortar nuestro pimiento rojo para eso lo cortamos por la mitad vamos a retirarle un poquito lo que son las venas porque es un poco amargo en esta preparación y acá simplemente vamos a cortarlo en julianas así más o menos de este tamaño queremos que todas las verduras sean cortadas pues en el mismo corte que es juliana y más o menos del mismo tamaño para que así se cocinen parejo cuando ya lo tengamos bien cortadito vamos a irlo colocando ahí en nuestro recipiente con el resto de verduritas y vamos a pasar a hacer lo mismo pues con todo el pimiento rojo pasamos a cortar nuestro pimiento verde que ya lo tenemos cortado por la mitad vamos a retirarle las semillas y un poquito también de la avena y acá lo mismo simplemente vamos a pasar a cortar en julianas así está muy grande ustedes incluso lo pueden cortar por la mitad y ya y algo así más o menos es como nos tiene que quedar finalmente vamos a pasar a cortar nuestro calabacín para eso vamos a quitarle las dos puntas a nuestro calabacín o zucchini y acá pues vamos a cortarlo en tres partes ahora vamos a levantarlo vamos a hacerle una pequeña base y acá con el calabacín lo que no queremos es toda la semilla porque amarga y aparte de eso tiene mucha cantidad de agua entonces lo acostamos vamos a sacar algunas tajaditas así unas tres estaría bien lo giramos lo acostamos 1 2 3 1 2 3 y esta parte básicamente no la queremos ustedes la pueden usar para hacer un caldo de verduras o la pueden usar para hacer una crema pero en esta preparación no la vamos a usar luego ya de tener nuestras laminitas de calabacín o de zucchini vamos a agruparlas una tras la otra y simplemente vamos a cortar así de esta forma hasta que tengamos nuestras julianas de calabacín así vamos a continuar cortando todo el calabacín y lo vamos a colocar por acá en nuestro recipiente con el resto de verduras ustedes pueden usar esta selección de verduras o incluso las que ustedes más prefieran yo en este caso estoy usando pues estas acá pero ustedes pueden usar champiñones pueden usar brócoli pueden usar coliflor o las verduras que ustedes tengan en casa o que ustedes más prefieran esta es una receta de aprovechamiento para que usemos ese tipo de verduras que tenemos en la nevera y que vemos que se están poniendo pues malas listo gente ya tenemos por acá todos nuestros vegetales cortados eso sí es muy importante cortarlos todos del mismo corte y más o menos del mismo tamaño para que de esa manera se cocinen de la misma forma porque si cortamos uno de estos en julianas o en tiras así más o menos de este tamaño y otro lo cortamos un poco más grueso y el otro un poco más grueso pues hay algunos que van a quedar crudos y otros que van a quedar excesivamente cocidos luego de eso vamos a pasar a mezclarlo con la ayuda de nuestras manos y con mucho cuidado para que se integren completamente y luego finalmente vamos a pasar a cocinarlos al wok así más o menos es como nos tiene que quedar y pues la receta va a tener mucho pero que mucho color debido a nuestros vegetales perfecto ya tenemos por acá nuestra olla con agua caliente vamos a pasar a retirar la tapa y vamos a agregar nuestros vídeos vamos a abrir la bolsita agregamos los vídeos y acá simplemente vamos a dejarlos cocinar unos dos minutos aproximadamente o también podemos ir probando hasta que los vídeos estén al dente entonces cuando los agreguemos vamos a mezclarlos para que no se queden pegados uno con los otros y vamos a ir probando poco a poco es muy importante que los dejemos al dente porque acá los vídeos van a continuar la cocción en el wok que ahí es cuando finalmente se van a terminar de cocinar listamente ha pasado unos tres minutos desde que colocamos los vídeos en el agua hirviendo vamos a pasar a escurrirlos tenemos por acá debajo un colador y vamos a pasar a escurrir nuestros vídeos y colocarles agua fría es muy importante colocarle agua fría para frenar la cocción y que ellos no se sigan cocinando cuando ya hayamos pasado por el grifo nuestros vídeos para los yaquizoa vamos ahora simplemente a dejarlos escurrir en un recipiente para que pierdan todo el exceso de agua con nuestros vídeos bien escurridos acá única y exclusivamente vamos a agregarles un chorrito pequeñito de aceite para evitar que se peguen los unos con los otros y simplemente vamos a mezclar para que el aceite se reparta por todos los fideos y no se nos vayan a pegar listo gente vamos a pasar a hablar de las salsas que vamos a usar para nuestros vídeos yaquizoa por un lado yo voy a usar la salsa yaquizoa que ya la venden en supermercados asiáticos es de la marca otafuku y por otro lado voy a hacer una vinagreta porque vamos a hacer una vinagreta porque esta salsa ya es un poco dulce y por otro lado queremos que los fideos no se quemen porque esta salsa tiene mucha cantidad de azúcar debido a que se hace con frutas y con azúcares entonces queremos que los fideos no se quemen y aparte de eso aportarle el toque salado de la soja y asiático del aceite de sésamo o aceite de ajonjolí bueno tiene una sin fin de ingredientes sin embargo si ustedes quieren hacer salsa yaquizoa casera la pueden hacer con salsa de soja en una proporción de unas cinco cucharadas pueden usar unas dos cucharadas de salsa worcestershire o salsa inglesa ketchup azúcar y salsa de ostras con esos cinco ingredientes mezclándolos muy bien ustedes tienen una salsa yaquizoa casera que funciona muy bien para este tipo de fideos perfecto vamos a pasar a hacer nuestra vinagreta para eso necesitamos zumo de limón ustedes pueden usar limones o limas o incluso si encuentran limón exprimido lo pueden usar también funciona muy bien vamos a retirarle la primera tapita a los limones vamos a ayudarnos con ayuda de un exprimidor de cítricos y vamos a pasar a exprimir nuestros limoncitos por acá exprimimos por acá las tapitas y así de esta manera ya tenemos nuestro zumo de limón listo vamos a pasar a hacer nuestra vinagreta yo la vinagreta la voy a hacer en este frasquito de por acá ustedes la pueden hacer en un biberón vamos a empezar con nuestro primer ingrediente que es la salsa de soja procuren encontrar una salsa de soja que no sea tan salada vamos a colocar hacia el ojo vamos a hacer la vinagreta una cantidad de salsa de soja para rebajar un poco la sal de la salsa de soja vamos a usar un poco de agua potable vamos a agregar también aceite de girasol aceite de oliva no lo recomiendo porque vamos a cocinar a altas temperaturas y el aceite de oliva se suele quemar y aparte de eso desvía el sabor de esta preparación que es totalmente asiática colocamos un poquito de aceite de girasol vamos a completar con nuestro famoso aceite de sésamo o aceite de ajonjolí y el resto que nos queda hasta la partecita de arriba lo completamos con zumo de limón exprimido así natural o un zumo de limón ya preparado vamos a cerrar vamos a agitar así de esta forma y aquí ya tenemos nuestra vinagreta para nuestros fideos yakisoba como les dije esta vinagreta no sólo sirve para preparar este tipo de fideos sino también sirve para hacer tartares o para hacer ensaladas con ese toque asiático así es como nos queda nuestra bella y preciosa vinagreta la salsa yakisoba voy a pasarla por acá a un biberón para que sea mucho más fácil de agregárselo a nuestros fideos abrimos por acá nuestra falsita y vamos a simplemente vaciar un poco acá en nuestro biberón colocamos nuestra tapita y ya tenemos por acá nuestra salsa yakisoba en biberón finalmente vamos a pasar a cocinar tenemos por acá nuestro wok y nuestra inducción yo sé que este tipo de platos de la gastronomía asiática se hacen en un wok con un quemador de fuego muy alto y muy potente pero como muchos de ustedes que ven este vídeo y mucha gente que vive por acá en españa es casi imposible tener uno de esos en casa eso no quiere decir que no podamos hacer la receta vamos a prender nuestra inducción y vamos a colocarla en su potencia máxima es decir el número 9 cuando ya tengamos nuestro wok caliente vamos a agregar un chorrito de aceite e inmediatamente vamos a agregar nuestros vegetales acá simplemente vamos a agregar un poquito de sal y nada vamos a empezar a saltear hasta que nuestros vegetales pues ya estén completamente cocidos y a mí me gusta que queden un poquito al diente o al dente porque me gusta sentir la morgue cuando ya tengamos nuestros vegetales bien cocidos vamos a pasar a retirarlos a un recipiente volvemos a colocar nuestro wok agregamos un chorrito de aceite vamos a colocar nuestra proteína principal que en este caso es nuestra pechuga de pollo y simplemente vamos a dejarla bien repartidita para que se dore muy bien y se selle por todas las caras y que esté completamente cocida cuando esté bien sellada la pechuga de pollo por una cara con ayuda de una espátula o con el mismo wok vamos a pasar a darle la vuelta para que se selle por la otra cara cuando ya tengamos bien cocida nuestra pechuga de pollo vamos a pasar a agregarle los vegetales que ya habíamos salteado previamente vamos a saltearlos muy bien asados junto con la proteína principal y por último vamos a pasar a agregarle nuestros fideos ya cocidos y fríos vamos a agregarle nuestras salsas por un lado nuestra salsita yakisoba y por el otro lado agitamos nuestra vinagreta y agregamos un poquito a nuestra preparación y acá simplemente vamos a empezar a saltear todo muy bien a saltear nuestros fideos con la proteína con las verduras y vean así más o menos es como se tiene que ver de rico y de delicioso bueno finalmente vamos a pasar a servir nuestros ricos y deliciosos fideos yakisoba tenemos por acá un plato hondo muy bonito de presentación vamos a colocar con mucho cuidado y con ayuda de unas pinzas nuestros fideitos yakisoba se ven muy muy ricos vamos a colocarle la proteína por arriba los vegetales y por último vamos a colocarle para decorar un poquito de sésamo negro y finalmente así es como nos quedan nuestros ricos y deliciosos fideos yakisoba una receta muy fácil muy sencilla con pocos ingredientes y muy rica y muy deliciosa vamos a pasar a probar nuestros ricos y deliciosos fideos yakisoba vamos a tomar por acá un poquito del fideo con las verduritas un poquito de la proteína principal y así más o menos es como se ve, provechito la verdad es que están muy pero que muy ricos muy parecidos a esos que encontramos por acá en España en restaurantes de comida japonesa y en buffet chinos la verdad es que no tienen nada que envidiarles a esos que encontramos en restaurante es una receta muy fácil, muy sencilla aparte de eso de aprovechamiento por si tenemos por ahí en la nevera algún vegetal que se nos esté dañando podemos usarlo para esta receta si lo queremos hacer vegetariano usemos completamente vegetales si lo queremos hacer vegano podemos usar tofu o pueden cambiar la proteína con la que ustedes más prefieran bueno gente, no siendo más si preparan alguna de mis recetas los invito a que me envíen fotos a través de mis redes sociales aparezco en facebook como edisonvidal, en instagram como edison.vidal.9 y en tiktok como edisonvidal.0 en el día de hoy les enseño a preparar desde cero unos ricos y deliciosos videos yakisoba una receta muy fácil, muy sencilla y de aprovechamiento recuerden darle like, compartir y comentar este video para que de esa manera yo me siga motivando a seguir creando contenido muy novedoso para todos ustedes yo me quedo por acá degustando estos ricos y deliciosos videos yakisoba un saludo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo chao pues